Hola amigos y amigas, soy James Mann y estamos un día más en Balcon y TV Madrid. Hoy me acompaña Mario Morante. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola James, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Con frío o con calor? Pues tengo una rasca bastante considerable ahora mismo. Ya somos dos. ¿Qué opinas de las vistas? ¿Qué te parecen? Pues me parecen flipantes. Me encanta este sitio. Es una pasada. ¿Has encontrado ya tu casa? Sí, sí. Nada más llegar, he ido hasta la esquinita y la he localizado. Hasta por ahí al fondo, ¿no? Justo el palacio ese, el palacio que ves ahí. El blanco, el grande, ¿no? Pero detrás. Ah, amigo. ¿Y qué canción vais a tocarnos hoy? Contadme. Pues mira, vamos a tocar Laderas, que fue el segundo single del disco en mi sitio. Y nada, una versión así tranquilita, en acústico, para todos vosotros, para Balcony. Muchas gracias. Ok, Laderas pues. Dos, tres, tres. Dos Muchitos Por favor de Dios. Y nada. Bufando tus fronteras, perdiendo el equilibrio Son verdes tus laderas, son tus ríos de vino Escalo por tu espalda para espantar tus miedos No oigo las palabras que suenan a cielo Grítame, rompeme en dos, levántate Y hazme lo que quieras Hueles a ginebra, pelías un pitillo Sabe a primavera, tu lengua doble filo Súbete a mi casa, nunca hace frío Cruje mi madera, si rozas mis colmillos Grítame, rompeme en dos, levántate Y hazme lo que quieras Son tus chorradas, papel adhesivo Salvan el alma y ahuyentan mis aullidos Grítame, rompeme en dos Levántate, y hazme lo que quieras Grítame, domina mis mareas Quédate, y hazme lo que quieras Y hazme lo que quieras Muy guay A ver que me encaja aquí entre medias Muy chulo, muy chulo Muchas gracias Me ha gustado La canción forma parte de En Mi Sitio En Mi Sitio, el disco En Mi Sitio Que es el primer disco y último que he sacado El mejor y el peor ¿Cómo fue el proceso de grabación de En Mi Sitio? Bueno, pues fue un proceso bastante largo De un par de años, año y medio, dos años Que grabé por partes Una parte, bueno, un final de año Pasaron seis meses, grabé otra parte Pero vamos, fue un proceso muy divertido Duro y enriquecedor a la vez Y nada, aprendí muchísimo, la verdad Muy bien, muy contento ¿No corrias el riesgo de hacerlo en esas partes De que no hubiera coherencia entre, digamos, áreas Por decirlo de alguna manera? Sí, totalmente Tenía ese miedo Además que eso, las canciones Unas eran muy antiguas Otras salieron durante el proceso de grabación Y tenía ese un poco de miedo Esa historia De que fue un poco más Greatest Hits Que un disco con conjunto Un sonido de conjunto Pero bueno, al final se logró Y es un disco muy coherente Y estoy muy orgulloso de él ¿Y cómo fue el proceso de presentación? ¿Cómo fue la gira? Sí, bueno, lo sacamos en febrero Y en marzo lo presentamos en Costello Que fue todo un éxito Que hicimos un solo a otro ahí muy bueno Y nada, lo hemos ido tocando Pues porque nos han ido dejando, ¿no? En Barcelona, en Murcia No sé, hay diferentes sitios Y vamos a seguir rodando Por donde vean saliendo historias Tocamos ya seguro en febrero El 10 de febrero Con toda la banda en Barcelona Y 9 de marzo en Costello Que haremos un concierto ahí especial También con toda la banda Y con invitados Algo así especial 9 de marzo 9 de marzo, sí En Madrid, en Costello ¿Tenemos ya las entradas en la venta? No, no, no Saldrán dentro todavía de unos meses Así que tranquilos todos Y después de esa fecha ¿Cuáles son tus próximos proyectos Que tienes en el horizonte? Sí, el proyecto más cercano que tengo Es grabar un EP de dos temas Con canciones que tengo de hace ya años Pero que estamos haciendo en el directo Y quería grabar como el sonido Que estamos haciendo en el Ahora tocando en los directos Que es como más crudo, más rockero Que el disco El disco es un poco más pop rock así Y esto es más en medio americano Que es lo que más me gusta Y nada, quería Yo creo que eso para De aquí a marzo Lo tendremos ya Para que se pueda escuchar ¿Tienes pensado luego también En hacer gira con ese EP? O sea, dar tratamiento como de disco Sí, no, un pequeño EP Y sí que me gustará Luego lo presentaremos seguro Después de los conceptos de Costello Y eso haremos algo para ello Y bueno, a la vez seguiremos tocando Por todos los sitios que nos vayan dejando Y si todo va bien Y la vida sigue su curso y tal A final del año Que viene Pues empezaré la grabación del segundo disco ¿Tienes la idea de un poquito? Como quieres que sea Sí, mi idea es eso Como este EP que voy a grabar Pues tocando toda la banda a la vez Bastante sencillo Y rockero y un poco buscando un sonido así Muy americano Que es lo que más me gusta ¿Y de dónde podemos encontrarte en redes sociales? Contame Pues estamos en todas partes Estamos, bueno, en Spotty Nos podéis encontrar En YouTube iTunes Y luego, bueno, en... Para escucharlo Y luego nos pueden seguir en Instagram En Mario Morante Mario Morante Y luego en Facebook Mario Morante Música Ahí estamos Y poniendo ahí cositas Y vídeos Y cosas que ocurren todos los días Y estas cosas Lo habéis apuntado, ¿no? Que es lo importante Bueno Mario, muchísimas gracias por acompañarnos Bueno, por acompañarnos a... Sí, Alex Kike 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 Que ya te hemos dicho nada, hijo Un crack Muchas gracias por acompañarnos ambos En esta tarde tan bonita En Madrid A vosotros Está genial, muchas gracias Fría Y a vosotros, pues nada Deciros que van a ver muchos más capítulos De Balcony TV Madrid Y que estéis muy atentos a ello Hasta luego Bye, bye Nos vemos Chau